Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner 2Ways en español desde cualquier dispositivo ya sea Android o iOS. Hoy en día con el avance de la tecnología han existido muchísimas cosas, desde diferentes programas, diferentes herramientas, etc. que nos ayudan muchísimo a ahorrar tiempo. Y es que en la actualidad conocemos muchísimas de estas aplicaciones, ya sea como Google Drive, Gmail, etc. Y lo cierto es que en esta ocasión en particular hablaremos acerca de una aplicación bastante buena, la famosa Waze, que esta es una aplicación bastante similar a la famosa Google Maps. Y lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de esto, por lo que en esta ocasión hablaremos al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, esta es una aplicación bastante parecida a Google Maps. Y lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de esto. Y a pesar de que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esta aplicación, en esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en cómo cambiar el idioma de esta aplicación. Y déjame decirte que es un procedimiento bastante sencillo, por lo que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y es que para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la aplicación de Waze. Y una vez dentro de la aplicación, lo único que debemos hacer es iniciar sesión. Y una vez que estés en la pantalla principal, para cambiar el idioma de la aplicación es bastante sencillo. Simplemente te vienes a la parte inferior donde dice Mi Waze. Y acá adentro simplemente te vienes a la parte superior izquierda en el menú de opciones. Ahora existen dos formas de cambiar el idioma. La primera de ellas es cambiar el idioma de la aplicación, que para esto simplemente te vienes a General. Y acá adentro vas a poder cambiar el idioma de todo el texto. Simplemente lo cambias y listo. Pero en caso de que quieras cambiar el idioma de la voz, también es bastante sencillo. Simplemente ingresas donde dice Voz y sonido. Y acá adentro vas a seleccionar donde dice Voz de Waze. Luego simplemente buscas el idioma que prefieras y listo. Simplemente echas para atrás. Y automáticamente al momento de utilizar esta aplicación, va a estar en el idioma que seleccionaste. Y tú, ¿pudiste cambiar el idioma de Waze? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.